Esto es un rumbo deportivo.cl, radio colocó los deportes para lo que va a ser este compromiso. Los relatos estarán a cargo de Christopher Denny. Es todo suyo el micrófono, Christopher, suerte en lo que va a ser este compromiso entre Católica y el cuadro de Cobresal. Veo a Jorge Osorio y me da frío, está con una camiseta manga corta. Justo llegando al círculo central, este partido está por comenzar acá, en el Camino de las Flores, 12.500, Comuna de las Condes. A todo cerro, a todo dar. ¡Ahí está! ¡A gozar, a gozar! Con la primera división ya juega la Católica y Cobresal, Cobresal que ataca hacia el sector de la derecha de su pantalla, señora, señor. Se está viendo la transmisión, por supuesto. Hacia la izquierda lo hace la Universidad Católica, la pelota se la van dejando. A Espinosa con ese, va agarrando la pelota a Jason, la tiene Espinosa. Saca muy bien la defensa del cuadro de Cobresal en los pies de Diego Silva. Busca con quién combinarla usted, primera pelota afuera, la manda Israel Pobleta al lateral. H. Mateluna, propiedades, confianza y agilidad en la gestión de sus bienes raíces. Visita en Artusa 492, oficina 200, teléfono 92-34-52-81. Reguvera la pelota Católica. La tenía Sebastián Cuervo, saca desde el fondo el cuadro de Cobresal. Juan Camilo Carrasco, la banca visitante. La banca visitante, el 12, Diego. Aguanta, se viene el Océ, Manu por abajo está. Gol, gol de Católica. Gol. 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 De la Universidad Católica, Nicolás Castillo, carredón por el sector de la derecha. Bueno el remate y se saca con clase y maestría al bolero Sebastián Cuervo. Primera, diría yo, jugada profunda de riesgo en el cuadro cruzado. Y el Nico Castillo pone la primera cifra a los ocho minutos de este primer tiempo. Católica 1, Cobresal 0. En Bodega San Alonso te ofrecemos venta al por mayor y al detalle de alimentos para mascotas, marcas nacionales e importadas. Estamos en Manso 618, sanción de lunes a domingo de 10 a 20 horas. Juan Camilo Carrasco, un golazo de Bodega San Alonso. Un golazo porque la verdad que lo buscaba Nico Castillo con toda la ansiedad. Tiró de remate de larga distancia, un golazo para abatir al portero y esto pone las expectativas. No le gusta a Colo Colo pero sí al público de la Católica. Y se viene el chiqui, el chiqui, llegó a la línea de fondo el chiqui, cabezazo hacia atrás. Uy, un remate que regaló un tiro de esquina carne para Católica número 1. Y el que se pare en los cruzados ya suena más fuerte, Lucho. Así es, porque en este verano 2016, Viaje Seguro con colectivos códigos en su único paradero de Manso 660. Al tiro de esquina, ya está por el sector de la derecha del ataque, el cabezazo defensivo de la gente de Cobresal, Lucho. Alex Salazar. ¿Te preguntaba, Luis, si la línea defensiva de Cobresal está haciendo muy bien la pega o a la Cato se le enredan las piernas de vez en cuando? No, lo que pasa es que Cobresal trabaja bien la parte defensiva con esa línea de tres, pero también cuando necesita ayuda, obviamente bajan rápidamente los hombres que están llamados a contención y que son hombres que volantean muy bien. Es decir, tanto bajan como suben. Entonces, son rápidos en ese aspecto. Yo no sé si le van a durar las piernas todo el partido, pero por lo menos hasta el minuto lo están haciendo y están complicando a Católica. Se viene Católica el chiqui, el chiqui. Hay dos balones en el campo de juego. Sí, señor, el chiqui, Jason. Jason Vargas mandaba la pelota abajo por el palo de la mano de la izquierda del golero Sebastián Cuervo. Una muy bonita jugada colectiva de la UCE, Juan Camilo Carrasco. Sí, todo comenzó por el sector izquierdo. Tres cuarzos cancha, Fernando Cordero. Este la tira atrás, ahí en la entradita del área grande. Jason Vargas tira un tiro así como encurvado hacia el portero Cuerdo. La pelota sale desviada, se salvó Cobrestado. ¡Católica! ¡Ay, Cuerdo manda la pelota al tiro de esquina de Cárdenas! ¡Corne para los de números! Uno de los intervinientes, me parece que es Rodrigo Ureña. Está también Alexis Salazar. Hay tres cuerdas para un trompo. Osorio está haciendo libro malo, parece. Está preocupado de la distancia, que no se agarren los niños. Ahí viene la orden. Se viene el centro siempre por el sector de la izquierda del ataque. Le pega a la gente Cobrestado, el remate alto. Está el cabezazo afuera. No alcanza a salir la pelota, la levanta muy bien la defensa del cuadro cruzado. Estuvo punto, a punto, a punto de cero el empate, J.C. Carrasco. Sí, era bueno el tiro libre cuando viene una carga muy... El remate, cabezazo arriba la pelota. Ni siquiera le hizo vista a Cristófer Toceli. La vio un cachito y supo que se iba para afuera. ¡Déle nomás, Juan Camilo! Sí, era Víctor Carlos Ollander, el que entraba por el sector izquierdo. Le pivoteó muy bien esa pelota al sector izquierdo. Pano izquierdo del portero Cristófer Toceli. La pelota se paseó por el área y ninguno de Cobrestado pudo mandarla al fondo de la red. Álvarez, buena la apertura de la pelota por el sector de la izquierda del ataque. Lo que decíamos hace un rato, hiciste el chiqui. Va buscando la pelota con quien combinarla, Católica, pero no hacia atrás. Se la van dejando a roja. ¡Gracias! ¡Uy! ¡Que se apodera de las gargantas cruzadas, Juan Camilo! Sí, porque tiró un potente tiro, 25 metros, frontada la portería de Gordo. Y se fue un tanto desviada, se salvó pobreza. Llega Católica, me gusta Católica. La pelota la viene ahora a Sarabia. Sarabia que la va ganando, va perdiendo. Ahora insiste en los pies de Johan Fuentes. El centro al medio terreno. Fuera el balón. Se va la pelota y saque de meta. Reclama a la gente de Cobrestado un tiro de gira, J. No, no hubo nada. Está bien, ahora está por terminar el partido. Demora. Después se lava la pelota. Cristo, Cercos, Celi, el árbitro del partido. Se enoja a los hombres de Cobrestado. Va a sacar y va a terminar seguramente Cristo, Cercos, Celi, porque ya llevamos 30 segundos pasados. El centro de Cercos, Celi, final. Terminó el partido aquí en San Carlos. Ya a poquito ha terminado el partido. Señoras y señores, aunque usted no lo crea, Católica. Católica es puntera del fútbol profesional. La Católica se ensalta en Altece. Llega a lo más alto de esta primera división con un partido al cual tiene que estar lejos. Sí, 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 el Wander Audax italiano. El gol del compromiso, el gol exclusivo a los ocho minutos, el Nico Castillo ponía. Y la que al final sería la única diana de los pobres salinos. Vamos al comentario de Luis Bernardo Magma Herrera. Los relatos de Cristófer Deni para este triunfo cruzado de Católica por la cuenta mínima frente a Cobrestal. Acá en San Carlos de Apoquindo.